Tierra de los muertos Por los malos Así que vamos a continuar Y esto me da un mal rollo Que te cagas, ¿sabes? O sea, madre mía ¿No más rollo esto? O sea, estoy preguntando Ostras, Julián, tío Esto es, madre mía Yo voy aquí O sea, estoy solo Vale, ahí hay armas Por lo que deduzco Que van a estar los malos Buena deducción, ¿no? Vale, ¿y por dónde hay que ir? What the fuck? Vale, supongo que hay que deslizarse por esto A ver Sí, vale, sí Y bueno, chicos Perdón por no haber subido vídeos Es que tenía controles O sea, exámenes Pues sí Bueno, seguro que lo has entendido la primera Pero bueno, da igual Y eso No podía grabar Así que grabé Bueno, lo grabé Esperad ¿Dónde tengo que ir ahora? Ah, vale Bueno Qué perspectiva más rara, ¿no? Lo grabé antes de Que me viera Ay, qué susto, tío Joder Me he cagado No sé por qué, tío Mira que me lo esperaba Vale, estoy desentrenado Porque hace como un mes Dos meses que no grabo O sea, desde No grabo Uncharted, más bien Desde que no O sea, ¿os acordáis? En el último episodio, ¿no? Pues desde ahí no grabo O sea, y en el último episodio Fijaos que lo grabé O sea Lo grabé un mes antes De subirlo Imaginaos Vale, Marto ¿Dónde, dónde? Vale, por ahí no está Por adelante Ahí El último Mátalo, hijo de puta Vale Headshot, headshot Headshot Vale Vamos por aquí Espero que no haya nadie más Vale Parece ser que no hay nadie más Vamos a coger las cosas Me he cagado De una manera impresionante, tío Tan pacífico Por así decirlo Que era esto Vienen Estos cabrones Y me asustan Hijo de puta Tampoco tengo Uncharted 4 Si no, ya habría subido Algún gameplay Seguramente No sé No sé, ahí no Pero Eso Cuando me lo compre Seguramente suba Un gameplay Por donde hay que ir Coño En fin Otra vez Vale ¿Cómo se abre ¿Cómo se abre esta mierda? Hola Vale Por aquí Por aquí no hay que ir Así que En serio, tío Por donde hay que ir Vamos a ver Me estoy perdiendo Vale Vale Vengo de aquí Lo más seguro Es ir por ahí Pero está cerrado Así que vamos a ir por aquí Amigo Es que No había visto esto ¿Vale? Seguramente lo había visto Pero no había pensado para que era Vale Ya lo he subido Ahora hay que correr Rápido Antes de que se cierre Digo yo Vámonos Venga Corre, corre, corre Y se cierra ¿Se ha cerrado? No se ha cerrado Bueno, da igual Vale Hay malos Cuidado Escóndete Buah Esto Tiene pinta de una masacre En toda regla Bueno Ya lo estáis viendo ¿Sabes? Vamos a cancelarla ¿Por qué no? Hostia Que viene ¿Qué coño ha sido eso Del por qué no? También estoy Muy orgulloso De la selección española Del fútbol En fin Bueno, en verdad sí Porque están ganando los partidos Bastante Con bastante solvencia Por así decirlo Y espero que hagan una buena Eurocopa ¿Qué mierda? ¿Qué puta mierda es esa, tío? ¿Qué puta mierda? Vale Y vamos a ver Si lo podemos Cuidado que hay un láser Para tocarse Joder Vale Muerto Vale, vale, vale Ahí empieza la música Corre, corre Vale Toma Para tu casa Vale Ojo que hay ¿Cuántos hay de láser, tío? Creo que dos Me parece que dos Uno arriba O abajo Vale, está abajo Y lo voy a matar ¿Dónde está? Vale La bomba está ahí Inofensiva Para si cierro O sea, vamos a tirar ahí Para que se la coma Y ahora vamos a venir por aquí Vamos a pillar esto Madre mía Como controlo, eh O sea, soy un pro player ya En realidad En verdad no, pero bueno Venga Aparece Cuidado que hay uno ahí Vale Como lo he visto Y ahora aparece Lijo puto Vale, vamos a movernos un poco Vale Para que no nos pide tanto La cartelera Ya te voy a dar por culo Creo que se come una bomba, ¿no? Vale Es que hay un tío ahí Madre mía Pesado de los cojones Muérete En serio, tío Y recargo Muérete Muérete Gracias Como haya otro Me voy a cagar vivo O sea, porque no me lo espero O sea Bueno Ahora sé que me lo espero Pero Ya me entendéis Vamos Seguramente no me entendéis Pero me da igual, ¿vale? ¡Coño! Vale Sé que me he cagado al final Vale Cuidado Bomba, bomba, bomba ¡Bomba! Bomba Para bailar Vaya mierda Vaya mierda, tío O sea Vaya mierda De precisión ¡Oh, oh, oh! Pilla, pilla, pilla Y resguarda Vale El truco de pillar y resguarda Se va a llamar eso ¿Dónde? 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 Vale, está ahí Así Pa' tu casa Pa' tu casa Pa' tu casa En serio, tío ¿Dónde va este? Este ¿Dónde va? Media mierda Ven aquí ¡Joder, puta! Vale, vale, vale Relax Vale, ahí estamos Y ahora por aquí No tenemos bombita Pero bueno Tenemos balitas Que se va a comer este hombre Vale, sigue estando vivo Porque escucho la música O quizá no Vale, ya se ha acabado Vale Tranquilidad Vale, esta no la voy a pillar Porque la del láser Esta sí Esta también Y... No hay nada más, ¿no? Parece ser que no vale Espera, hay algo en esto Hostia ¿Es que? Espérate Espérate, voy a pillar Vale, no No voy a pillar No voy a pillar nada Dos campanas Resuenan en perfecta armonía Hmm Entonces Deduzco Que habrá que sonarlas a la vez O sea Pulso triángulo Y ahora le meto un balazo Oh Oh A la primera What the fuck Que cojones Vale Seguro que me vienen malos O sea Me voy a... Pero por huevazos Vale, espera Tengo... Vale, sí Bueno, tengo un 14 Espérate Voy a pillar esta Antes de nada Antes de la... De la masacre ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene? 10 Ni de coña Bueno, sí 10 Sí, 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 sí Tranquilo Vamos a pillarlo Es que Me huelo que va a venir alguien Me huelo más Es que me va a pegar un susto Que en otro crees Va Pues nada Al final no Vale, vamos por aquí Tenemos todas las pistas aquí mismo Podemos conseguirlo, tío ¿Cómo demonios piensas sacar esa estatua de aquí, por cierto? What? Vale Vale Estamos aquí ¿Eso qué es? Vale, no hay nada Así por aquí Dios Qué puto mal rollo Vale Cariz de plata español En fin Eh... ¡Ah! Dios Qué susto, tío Qué susto No tendrás tanta... ¡Qué puto susto! Oh, tío Estos tipos Están... Dios Vale Hostia Vale, vale, vale Vale, he tenido que parar Porque... Espérate Que lo mato Vale He tenido que parar Porque... Me ha pegado un susto, tío Y he pegado el grito Lo habéis escuchado Y... He despertado a mis padres Así que... Uy, qué edad Chicos Joder, la música, ¿no? Estoy aquí Toma Para tu casa Gracias, campeón Ahí está Ahí está ¿Quién? ¿Dónde? 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 Madre mía, la puta música Vale, está ahí Lo he visto Tranquilos Que lo mato Dios Qué música, tío Es impresionante Cómo te pone en tensión, eh Aun siendo un juego Que no te asusta A mí me está asustando ¿Sabes? Ya me he cagado ¿Qué es esto, tío? Tengo un mal rollo, tío Vale Un salto No he llegado Vale, sigue ya Es bien, es bien Ahí seguro que hay algo Pero creo que el de lo he cogido Así que vamos a ir por aquí Sube Y... Si escucháis como un avión por aquí Es la play, eh Es que se pone a 100 Vale Cinemática O sea, el... El raja No es solo Drake Maldita sea En serio Esta isla está maldita Basta Coge a tu patético grupito Y lárgate Espera No puedes dejarme fuera Me debes mi parte del oro Tu parte, Eddie Era al cambio de que hicieras Lo que se te había pedido Me aseguraste que Drake Estaba preso Y la isla asegurada Oh, vamos Estás poniendo excusas, Román Lo sabes Uy Hemos acabado Sala Cuidado con este Le pecé en la cara Mate Sí, hallalo Sí, Alan Ah, vale Sí, Alan Hostia Podrías recordarme ¿Por qué contrataste a ese memo supersticioso? Querías a alguien barato Pues Te está bien empleado Yo estoy partiendo el culo ¿Y qué pasa contigo, Navarro? Vale es lo que te pago Jure Estoy seguro Si Sullivan nos ha dicho la verdad Algo que no ha hecho Sabe perfectamente que lo mataremos Si miento No seas estúpido Ya sabe que lo mataremos Cuando encontremos el tesoro No tiene motivos para decir la verdad En serio, Navarro A veces creo que te has dejado el cerebro En aquel tuburio del que te saqué Solo necesito algo más de tiempo Buscar este tesoro tuyo Está trayendo más problemas De lo que probablemente valga Te aseguro Que el dorado Vale más de lo que puedas imaginar Más nos vale Pues sí, más nos vale Y aquí está Drake Escuchando el cabrón Vale Es que van a aparecer Puntos soldados Y me van a A cagar, ¿sabéis? Joder Y ahora todo está en silencio, tío Te juro que me está dando un mal rollo Buah Vale Ah Vale, ¿por dónde? ¿Por dónde hemos venido? Vale, por aquí creo que no he ido No, definitivamente no Sí, sí, sí Soy tonto, ¿sabes? Por aquí hemos venido Vamos ¿O no? No Vale, estoy perdido Me da igual Vamos a ir por aquí Vale Vale, no No hemos venido por aquí Vale No estaba perdido ¿Qué pasa? Ah, vale No le había dado rápido Vale, por fin salimos Cuidado que nos atrapa eso Y... Aquí lo vamos a dejar Tratados por el vídeo Comentarios en los comentarios Suscribos a mi canal Si no lo estáis Dale like Si te ha gustado Lo agradecería lo suficientemente A bastante Puedes seguirme en Facebook En Twitter Y en Google Plus Si hace falta Y nada más que decir Hasta el siguiente vídeo Ha sido un gran capítulo Y vamos a ver Qué nos depara el siguiente O sea Me he pegado un susto Con ese soldado Tío Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós!